Hola, 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 Ana de Luis y Manuel Mara Macías. Yo sabía que me gustaba la cocina, pero no sabía si como hobby o como profesionalmente, dedicarte así profesionalmente. Entonces también esta carrera te da la posibilidad de hacer las prácticas en la cocina y lo que es en todas las partes. Entonces cuando también te sientes en la cocina de verdad, pues sabes si te gusta o no te gusta. Bueno, pues ya tenemos todo. La teoría sola en el mundo de la hostelería, del turismo, de la cocina no sirve, sino hay detrás unas prácticas y un conocimiento empírico de las cosas. Sobre miedo de buey en salsa de whisky. Las recetas todas, viendo el enunciado previo, pensé que eran recetas muy clásicas y sencillas, pero luego cuando ves que han ido aprendiendo técnicas, que las van aplicando y que tienen un nivel más que aceptable para ser los estudiantes. Tenemos por aquí un caviar de whisky. Me ha sorprendido el nivel de los alumnos. Para ser de primer curso o de segundo, tienen un nivel que yo creo que pueden trabajar ya en muchos restaurantes. De la escuela me ha sorprendido que haya tanta gente de fuera de Cataluña. No sabía que esta tenía este nivel internacional de alumnos del resto de España y de otros países. Me ha sorprendido.